Mi nombre es Alejandra Vicuña y trabajamos en la elaboración de pulseras artesanas hechas con palo santo. En el taller conformamos cuatro personas, contándome yo. Yo soy estudiante, trabajamos también dos madres de familia y una persona más. El trabajo sí se realiza desde el hogar, tiene varios beneficios como es acomodar el tiempo. Como son madres de familia, sus hijos tienen más o menos 15 años. Entonces, obviamente esto da un ingreso que ayuda mucho en lo que es los gastos de sus hijos en la escuela. Le beneficia mucho en que después de que terminan sus actividades de hogar, ir a dejar a sus hijos a la escuela, pues se dedican a lo que es la elaboración de la pulsera. Entonces, es un tiempo aprovechado que genera un ingreso. Como soy estudiante, hablando en persona, se me hace un poquito difícil conseguir ingresos, ya que los horarios en las universidades a veces son un poco variados. Entonces, con este trabajo obtengo mi ingreso y me acomodo muy bien con el tiempo. El tiempo estimado en realizar una sola pulsera contando con el empaque es de 20 minutos, más o menos. Semanalmente estamos entregando 250 entre el grupo, o sea, entre todos, un total de 250 pulseras. Al adquirir las pulseras y sus productos de Palo Santo, ayudas a plantar más árboles aquí en Manaví y al cuidado de playas. Tanto también como generar fuentes de trabajo para artesanos. Para más información, tenemos el código QR en la cajita de la pulsera Palo Santo Don't Ride.